En una noche, tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban A las once y media de un reloj tal vez sería Los aleteos de un sesón se le quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ya en tu pecho había escondido El ayubón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón A la mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alevando tu castigo Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando Pensarán que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres Y andarte cuidando ya vale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando O es que te tomas la suerte O es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera Y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando Y ándale Me dice que soy un necio porque me ha Me emborrachando y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero que bellas paso las horas paseando botellas Y ándale Y ándale Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias y bien Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo Que de pronto se apagó Amor Si tú la quisiste La debes te perdona Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a gustar Amor con amor se paga Al mío le paga normal Regresa tu amor Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo Que de pronto Se apagó En un camión Pasajero De esos que van Pa' Sonora Yo iba cansado Y con sueño Cuando subió Una señora Con unos bocas Con negro De vera Encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le di bueno Un modales Le pregunté Que rontera Me dijo Que de no jale Que iba para Magdalena A visitar A sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santaña De plano Se dejó Dar un besito Dame otro beso En la boca Pero que nadie no sea Que importa Sea que esta borra Agua preta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy Pa' donde sea Pensando en Ayuatamán Siempre soy muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando Al musano Para que yo Lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí Entre sus brazos Mieres a mi río Colorado Y al cantarle A sus ojazos Le canto A su lindo estado Tengo miedo Perder tu cariño Me imagino Mil cosas Sin ver Al perderte No sé Lo que haría Si quitarme la vida O ponerme a beber Que de todo el motivo Que tengo Pa' vivir en el mundo Traidor Porque tu llenas Toda mi vida Me das amor Besos Cariño Y valor Quiero que me digas Amorcito De mi vida Yo te atoro Con locura Pero pronto Con pasión Yo te conozco Y te doy Toda mi vida Y todo lo que más quiera Demostrándote Mi amor Ay chiquitita Si vieras Como sufro Cuando no te veo Para mi Para mi va a acabar De ser la vida Cuando tú ya no quieras Mi amor Me verás En las puras Cantinas Gritando tu nombre Y tomando licor Eres todo el motivo Que tengo Pa' vivir en el mundo Traidor Porque tú llenas Toda mi vida Me das amor Besos Cariño Y valor Quiero que me digas Amorcito De mi vida Y adoro Con locura Pero pronto Con pasión Yo te conozco Y todo De mi vida Y todo lo que más quiera Demostrándote Mi amor Traigo un sentimiento Pero no te veo En el amor Y adentro Y en el mero fondo De mi corazón Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor La mujer que quise A mí me dejó Loco por otro De seguir sus pasos Y mate a los dos Yo no quise culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin dimensión Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Una mujer que quise Y me dejó Y me dejó Por otro Y él seguí sus pasos Y mate a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin convención Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Desde mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un bendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Con que estoy gozando Como estoy herido Oeme de afición Amigos de la parra Mi nave sin limón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Y luego sin rencores Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un bendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Mi retrato No tiene la culpa Puede convertirse en una mansión El que un hombre Se exprese más de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín Será cortada Para así poder gozar De sus aromas Y sus mieles saborear Sobre una cama Hay algunas damas Que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte Se encontraron De un hito a cada quien Da lo que merece Nada más hay que saber Bien cultivarlo La mujer debería hacer Cosas mejores En lugar de siempre Andarnos criticando Una dice que somos Unos inútiles Otras que la llego Al nos queda muy grande No les puedo contestar Grosseramente Porque una mujer Es mi adorada madre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores En ambos Todo es perfecto Pero el tiempo avanza Y llegan los problemas Y empezamos a notar Nuestros defectos Son precarias Las parejas Que han logrado Mantenerse fieles Y llegar a viejos Las parejas Que se casan por la iglesia Juran compartirse Las buenas y malas Pero en poco tiempo Surge lo contrario Se van con otro Y sin importarles nada Son muy pocas Las que a veces Se arrepienden Y el perdón No los piden Arrodilladas Unas dicen Que somos Unos inútiles Otras que la llego Al dos queda muy grande No les puedo contestar Grosseramente Porque una mujer Es mi adorada madre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Mono Y ese es su madre Con el permiso de los aquí reunidos, les vamos a cantar esta nuestra canción Y les viviremos por siempre agradecidos, por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos, Bertín y Lalo le dirán lo que pasó Unas personas al dueño contrataron, para que a Matamoros fueran a tocar Nos engañaron porque es lo que querían, por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana, que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes, nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros, nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos, les contestamos que era equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Miren mi jefe, no traigo más papeles, cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos lo llevamos detenidos, vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar Si los tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y él no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen marcar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serán Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí terminas Cerezo, Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos Ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor nunca las comprarán La bienvenida de un preso La asignan los capatazes De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puede ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porten muy bien Nunca les valde al respeto Ojalá y que me recuerden Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Te voy a dejar Te voy a dejar Yo le llamo Me despido y no me olvido Pero mi me parece Arte a las personas Que me desvane Esa es nuestra persona Me despido y no me despido Me despido y no me despido Mi retrato no tiene la culpa del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado, que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva le pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva le pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir Amigos he copiado, mis tristes torrenglones Con lágrimas y duelo, de varios corazones Se encuentran afligidos, navegan noche y día Porque les falta en dejar de sabor y alegría Que yo un jardín lucido, pereza se perdió Pues ese prado hermoso se encuentra desolado Las flores se apasionan, no hayan consolación Porque les falta en dejar de sabor y al candor tan hermoso Que el jardín adornaba, le daba malidez Sufren los pajarillos y te buscan por dos pies Errante el pajarillo que tanto han delirado Con las dulces tarotas que el viento arrebato Pues la flor tan divina del muerte está apresada Que encuentra algo marchita y triste en su corazón Sufriendo aquellas penas y llorando un cruel dolor Por campos entretenecen, llorando un pajarillo Con mis palabras mando a tu grata voluntad Diciendo que perdones este triste corrido Que pone mi sentido con respeto y afán Adiós mi Teresita, por el de mi tallada Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de alguien que diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Yo soy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido al hacértelo saber Por tu noche de placer Yo no sé lo que pasa conmigo Que me tienes herido de muerte Más mal ya no hubiera conocido La mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Con el dueño de tu corazón Dos cartas y una flor Solo queda de mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé contestación Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Que ese pobre en este mundo Pero ya no la leyó Se preguntan ustedes El porque guardó esta flor Es que es una rosa roja Que quedó de mi amor Que quedó de mi amor En mi carta En mi carta yo le pido Que perdone mi error Es que es una rosa roja Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Señores Nuestro cantar Guay amigo Clemente Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Dime que es mentira Corre que vas A quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Y ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, no más amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de tu esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si Viviré agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera adiós Quiera adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y sigue, y sigue Para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Nuevo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sigue y la locación! ¡Sigue y la locación! Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto Tiempo sufra Pero no Por extrañarte Aunque me muera Por verte Nunca mal Iré a buscarte Aunque me muera Por verte Nunca mal Iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Buen alivio A esta tristeza Tan grande A esta tristeza Aunque tuve y yo la culpa no debí enamorarme, yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde, yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde. Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí, tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti. Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así. Dios bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido, te deseo que seas feliz. Y con mucho cariño ya para la familia Ríos, presente sí señor. Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí. Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti. Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así. Dios bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido, te deseo que seas feliz. Y por esta calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó. Ella lloraba, ella lloraba, Ella lloraba, ella lloraba, ella lloraba, ella lloraba. Se acabó y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Música Mentira yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. Música Música Hoy me dices que mi amor no te conviene. Si tu triunfo es por ti, yo no voy a detenerte. Música Los amores a la fuerza no conviene. Música Se la pasan renegando todo el tiempo. Música Por tu gusto ha de ser que tu te quedes. Música O te amareces si no tienes sentimientos. Música Música Pero no regreses nunca. Música Sostengamos ese acuerdo. Música Si algún día extrañaras mi cariño. Música Solo por ver en tu libro de recuerdo. Música Música Esta vez yo no voy a detenerte. Música Ve a buscar lo que creas que no te he dado. Música Cargaré con tu adiós sobre mis hombros. Música Tú serás lo mejor de mi pasado. Música Pero no regreses nunca. Música Música Sostengamos ese acuerdo. Música Si algún día te extrañaras mi cariño. Música Solo por ver en tu libro de recuerdo. Música Música Alécate de mi. No quiero que me quieras. Música Yo soy otoño gris. Yo soy otoño gris. Y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser. Pureza día de vera. En cambio yo me pierdo con cualquiera. Música Alécate de mi. En nada te convengo. Mi mundo de ilusión. Es todo lo que tengo. Y bien en el amor. Lo traigo diabolengo. Rompiendo corazones me entretengo. Música Yo todo lo que tengo. Lo doy por las damas. Y nunca me entretengo. A ver si me aman. Le doy mi corazón. Tan solo una semana. Y luego sin rencores de copia. Le quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario. Mañana un mendigo. Mi dicha y mi dolor. Yo a nadie se los digo. Por eso nadie sabe cuando estoy casando. Cuando estoy herido. Música Moemio de avición. Amigo de la farra. Mi nave sin timón. Navega sin amarras. El andro de lo peor. Me atrapa entre sus garras. Si hay vino, si hay mujeres y guitarra. Música Yo todo lo que tengo. Lo doy por las damas. Y nunca me entretengo. A ver si me aman. Le doy mi corazón. Tan solo una semana. Y luego sin rencores de copia. Le quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario. Mañana un mendigo. Mi dicha y mi dolor. Yo a nadie se los digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando. Cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando. Cuando estoy herido. Música Cuando me toque. Dejar esta vida. Me iré seguro. Que el mundo es ingrato. Si tienes plata. Te tienen la mano. Si nada tienes. Ni quien te haga caso. Música Por eso quiero. Que sobre mi tumba. Solo me pongan una luz de mano. Si eres sepulcro. Allá entre los montes. Porque no quiero estar en Campo Santo. Música Mi alma ya esta muy cansada. Música Mis ojos marchitos de tanto llorar. Música La luz que me llama. Se perdió en la nada. La muerte muy pronto tendrá que llegar. Música 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 Como no tengo el calor de mis padres. Es mas amargo mi cruel sufrimiento. Música En mi camino. Solo hay tristezas. De nadie espero jamás un consejo. Música Mi alma ya esta muy cansada. Música Mis ojos marchitos de tanto llorar. Música La luz que me llama. Se perdió en la nada. La muerte muy pronto tendrá que llegar. Música 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 Que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto y por algo mejor. Música Música Pero es inútil. Ya he comprendido. Tus intenciones. Música Música Mi vida es pobre. No se acomoda. No se acomoda. A tus ambiciones. Música Y por eso le pregunto al tiempo. El tiempo me ha dicho. Es para olvidar. Música Si es preciso llorar media vida. Música Acabar por matarte o matar. Pero soy cobarde y prefiero llorar. Música Pero es inútil. Ya he comprendido. Tus intenciones. Música Mi vida es pobre. No se acomoda. Música A tus ambiciones. Música Y por eso le pregunto al tiempo. Y el tiempo me ha dicho. Pues para olvidar. Música Si es preciso llorar media vida. Música Acabar por matarte o matar. Pero soy cobarde y prefiero llorar. Música Mi vida te hubiera dado. Mi vida te hubiera dado. Música De verlo querido así. Música Mi vida hubiera pasado. Contento y enamorado. Viviendo contito a ti. Música Música Los dos fuéramos dichosos. Música Viviendo nuestro querer. Música Pasando siempre amorosos. Que se llenan y de cosas. Música Música Pero yo no sé. No puedo entender. No puedo entender. No puedo entender. Estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Música Pero yo no sé. Pero yo no sé. Lo que te pasó. Lo que te pasó. Lo que te pasó. Fue tu amor. Un serillazo. Que de pronto se apagó. Música Amor. Si tú la quisiste. Música La debes te perdonar. Música Me corres que vivas triste. Recuerda que la perdiste. No la vuelvas a buscar. Música Música Amor con amor se paga. Música El mío le pagaron mal. Música Regresa tu amor a mi alma. No pierdas por Dios la calma. Y vuelvas a comenzar. Música Música Pero yo no sé. Música Pero yo no sé. Música No puedo entender. Música No puedo entender. Te tuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Música Pero yo no sé. Pero yo no sé. Pero yo no sé. Lo que te pasó. Lo que te pasó. Fue tu amor. Fue un serillazo. Que de pronto se apagó. Música Cantando este corrido de México. Yo vuelvo al pueblo de México. Yo vuelvo al pueblo de mi querer. Música Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrense. De la tierra caliente que quiero recorrer. Música Ciudad Altamirano y un cerro acanalado. Un río murmurando cerca de la ciudad. Música Al pasar por Toyuca me detuve en el puente al paisaje contemplar. Música Adiós caso de arena. Después vendría tu feria. De música y placer. Música El placer es del oro. Que lindo es el cerrito. De piedras blancas vindo en cada amanecer. Música Cirándaro es bonito. Ahora que voy llegando. Me siento enloquecer. Música Son lindas sus mujeres. Son noches soñadoras. Guitarras probadoras. En cada atardecer. Música Cirándaro. Música Cirándaro. Música Son lindas sus mujeres. Dos ríos y un amor. Música Un pueblo consentido de la tierra caliente. La tierra donde hay gente de mucho corazón. Música Cruzando el río balsas. En barcos de madera. Mi suspiro se va. Música Voy a velar un rato a la virgen de San Lucas. Y a ver a las guachas a Huetamo Michoacán. Música La providencia. La providencia quiso. Hacer un paraíso. De toda la región. Música Seguiré Cuxa Mala. Después me iré a Tlachiapa. Ella hasta Juchitlá. Música San Miguel Totolapa. Con la pan de ti ya me despido. Tratando este corrido. Vuelvo a la capital. Música Cirándaro. Música Cirándaro. Música Un pueblo con sentido. De la tierra caliente. Tierra donde hay gente. De mucho. Música 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 Hoy de pasada no tengo tiempo de hablarte. Se me afigura que tú tienes compromiso. Música Los compromisos que tienes. Yo te los quito. Soy hombrecito. Y niña lo puedes creer. Música De ser tu dueño no pierdo las esperanzas. Porque no puedo dejarte de querer. Música Cielito lindo no me tengas desconfianza. Que si Dios quiere. No más tuyo he de ser. Música Le pido al cielo que seas mi compañera. Y que nos hagas felices a los dos. Música Y cuando estemos juntitos allá en el cielo. Bajo ese trono de aquel inmenso Dios. Con el permiso de los aquí reunidos. Les vamos a cantar. Les vamos a cantar esta nuestra canción. Música Les viviremos por siempre agradecidos. Por permitirnos su apreciada atención. Queremos aprovechar estos momentos. Queremos aprovechar estos momentos. Que nos acompañaron. Porque lo que querían. Por medio de nuestros nombres transportar. Más de trescientos kilos de marihuana. Que a muy buen precio. Que a muy buen precio se las iban a pagar. Música Sin contratiempo pasamos los retenes. Nos permitió la PGR continuar. Pero un poco antes de llegar a Matamoros. Nos marcó el alto una patrulla federal. Nos preguntaron que era lo que transportábamos. Les contestamos que era equipo musical. Música Por los papeles del camión le preguntaron. Al conductor y muy nervioso contestó. Música Mire mi jefe no traigo más papeles. Cuento con la tarjeta de circulación. Por sospechosos lo llevamos detenidos. Vamos a hacerles minuciosa revisión. Música El comandante de la federal nos dijo. Con veinte mil dólares los puedo dejar ir. Música Si los tuviéramos nunca se los daríamos. Música Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir. Música Nos encerraron sin tener ninguna culpa. Música Dios es testigo que no podemos mentir. Música 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 La distinta historia que pasó en el medio agosto. Yo con tristeza y con dolor les cantaré. Música 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 Yo soy tu amigo y pa probarte ten un trago. Y eso lo hacía para no darle a malicia. Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez. Música Con mucho gusto consiguiendo la guitarra. Música Y Juan le dice pasa Claudio para adentro. Música Primero con ella está lista la guitarra. Música Luego se mete y aquel se quedó en la puerta. Diciendo amigos traigo ganas de cantar. Música Canto un corrido y aquel quiso hacer segunda. Pero no pudo porque no sabía cantar. Música Aquella gente que se hallaba en esa casa. Todas le hablaban rogando que no se fuera. Música Música La vida es tarde y mi vida está lleno del agua. Hay que cuidar que no crean que están en su tierra. Música Porque él vivía en ese barrio del rincón. Música El pobrecito ya no llegó a su dichosa. Música Música Solo encontré ninguna casa conocida. Solo razones le decía no vi plaza. Música 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 Ellos dijeron que alguien fuera sepultado. Que era imposible que al campo tanto llegase. Música Vuela calandria de las altas azules. Música Desde a Morelos, pero regresa prontito. Música Música Para si le dices a los padres de la era. Que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico. Música ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? No pensarán que por tu culpa yo me pido, emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte o es que me estás llovinando y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale De tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y piel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se aleje si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi triste y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Buen medio afición, amigos de la parra Mi nave sin timón navega sin amarras El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se aleje si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi triste y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Mi triste y mi dolor a nadie se los digo Que por un amor Al que yo perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir Y no existir Y no existir O al mar que está Si que lloran mis cansados págados Al mirar que se apagó la lampada Que alumbraba mi amor con cantidad de ánimo Cuando tú te mostrabas más cantidad Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras malévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar Mi solera Y esto es con el único dueto Siempre imitado, pero jamás igualado ¡Pertín Dinero! Triste y lloran descansados para el panón Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con gran diálogo Cuando tú te mostrabas más cantidad Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras malévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi solera Y conmigo te muestras malvola Riero医 Tú te muestras malvola CолькоLEY Música Gracias por ver el video.